¿A qué hora, en qué año, en qué siglo, en qué década de tu ya vieja existencia te vas a dar cuenta que el único carepinga eres tú? No podemos dejar de mencionar hoy en este contexto, en la misma isla, en la misma Cuba, en el mismo lugar, es que Luis Manuel Otero Alcántara pasa otro cumpleaños en las mazmorras en la cárcel. Vamos a ver. Ya fue en estos días, ¿no? El cumpleaños de Luis Manuel. ¿Quién es mejor en todo? ¿Casluchín Verde o Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Quién tiene mejores pensamientos, ideas, proyectos para Cuba? Luis Manuel o ¿Casluchín Verde? ¿Qué joven es más culto? ¿Es más profundo, es más sincero? ¿Es más, como diría Martí, un hombre que piensa con alma de nación? ¿Casluchín, Sandro o Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Casluchín, Sandro o Luis Manuel Otero Alcántara, que ponga un negocio de algo? ¿Casluchín, Sandro o Luis Manuel Otero Alcántara? Dile a Michael Osorbo que grabe un tema o una canción a ver en qué radio la pone. Entonces, Cuba por eso tiene el resultado que tiene, por eso las calles están como están, por eso el hambre que se pasa, por eso todo, porque es un pueblo que permite que los jóvenes más brillantes, que las personas más honorables de Cuba están en prisión y cualquier traste está dándose la vida de gran capitalista dentro de Cuba impunemente por tener un poquito de sangre de la dinastía que se robó el país en 1959. ¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Preguntan en las calles de Cuba. Habría que hacer la misma pregunta sobre quién es Andro Castro. Vamos a ver a quién se conoce más. A ver. Conoce a Luis Manuel Otero Alcántara. Yo no lo conozco. No está leído de él, no tiene ninguna información. No, no lo conozco porque aquí no dicen nadie por ningún lado. No sé quién es. Oye decir que está preso uno de esa gente de San Isidro, pero no lo conozco. Realmente, realmente estoy desinformado. Realmente es muy bien. La primera vez que escucho el nombre. Aquí sí te vamos a decir quién es Luis Manuel Otero Alcántara. un artista, un joven cubano comprometido con el futuro de Cuba, un joven que como tantos simplemente sueña con vivir en Cuba, en una Cuba libre, un joven que nunca se ha robado la goma un lápiz, un joven que nunca se ha corrompido, un joven que nunca ha ejercido la violencia contra nadie, un joven que solamente ha alzado su voz y ha puesto su obra artística al servicio de la libertad de todos los cubanos. Ese es Luis Manuel Otero Alcántara. Y que por pedir libertad para todos los cubanos. Está pudriéndose en una celda, pasando sus cumpleaños en una celda sin poder ver a su familia. Ahí secándose como una planta. Víctima de todos los abusos físicos y psicológicos que se puedan hacerle a una persona. Es un preso político cubano. Mientras la farándula, la juventud cubana actual está viendo dónde es que va a ser el próximo rugido de Dios mío. Porque lo más triste que tienen los presos políticos cubanos es que la gente que no lo olvidamos y sus defensores estamos en todas partes del mundo, pero en Cuba, que es el país al que ellos defienden y por el cual están presos. Desgraciadamente. Casi nadie dice que los conoce. Y mucho menos alguien se manifiesta o exige su libertad. Estas grandes almas, estos grandes corazones, estas grandes mentes, les tocó nacer en un país profundamente deteriorado en lo moral, en lo material y en lo espiritual. No son víctimas solamente de la tiranía, son víctimas del hombre nuevo y del pueblo que la tiranía hizo a su imagen y semejanza y a su conveniencia. Un pueblo apático, que no se mete en nada, que todo el mundo está velando una mapa a ver cómo cada cual raspa su bobería. Y ese contexto es doblemente cruel para hombres de la talla de Luis Manuel Otero Alcántara. En fin. Bueno. Bueno, vamos a refrescar con la travesía de este este hombre nuevo que ya tú sabes, todo un triunfador, el manicadio. Vengo de la embajada americana, ya tú sabes, tuve que pasar 300 policías de esto aquí. Cuando llevo ahí, hubo una policía de aquí en Cuba, me dice con una tarjeta y hago una cita, entra a la website, que te dan turno rápido con esto que lo otro. Sí, ya, para que uno se calme, porque ya tú sabes, esta gente, vamos a ver cuánto me contestan. Hablando ahí con toda la gente linda de esas del dictón. 305-429-1410, necesito dinero para pasar, necesito dinero para irme para Magüey. Necesito dinero, 305-429-1410. Hablando ahí con toda la gente linda de esas del dictón, que el puto tron de pinga ese me está comiendo la cabeza. Dice que me está cerrando toda la frontera, que pinga le está pasando al tron de pinga ese. Con toda la cantidad de cubanos esas que hay en México ahí pasando un trabajo y un sufrimiento de pinga que tienen que salir de aquí del puto país de pinga este. Yo no sé lo que le pasa a todos los cubanos esos carepingas que están allá, que no quieren que nosotros, los cubanos que estamos aquí, me miren para allá. Que pinga le pasa a todos los cubanos esos carepingas. Deja que tu cubano llegue, maricón, y deja que tu cubano viva y refresque. Hablando ahí con toda la gente linda de esas del dictón. Yo vine aquí a Cuba a hacerle contenido a la gente del dictón. Yo no vine aquí a quedarme ni un pingón. Que le está pasando a la gente. 305-429-1410. Pónganse rápido, que necesito irnos a los Estados Unidos, que el tron de pinga ese me asustó. No tengo ninguna aquí y déjame ver quién anda por allá. Los valientes. Bueno, a mí estos muchachos me dan gracia hasta un día que ya me dejan de dar gracia. Ahí está el manicahue. Y ya tú sabes, ¿no? No es Trump. Somos todos nosotros los que hemos votado por un programa político que ha propuesto Trump. Que incluye que este tipo de chanclaca humana. Primero no esté en Estados Unidos y también que no puede entrar a los Estados Unidos. Cuando yo veo estos videos, más me encanta Trump. El manicahue es uno de esos ejemplos por los cuales uno se hace trompista extremo. Extremo, 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 extremo. Extremo trompista. Este señor, si tú eras medio trompista. Tú ves este video y te hace ya ultra trompista. ¿Verdad? Pero el tema es que yo te lo pongo a él porque es como decir uno vistoso, uno tristemente popular. Con ese mismo pensamiento hay un saco de gente. Hay un saco de gente. Este señor estuvo en los Estados Unidos. Hablando mierda todo el tiempo de los Estados Unidos. Que aquí había que trabajar mucho. Que aquí había que estar de temprano. Que él se estaba prostituyendo. Que había que pagarle para que él fuera a darle a darle plátano a las mujeres por ahí. Que no sé qué. Que lo otro. Hablando mierda de las demonias. Todo se hizo de sus cuatro seguidores en TikTok. Los tiene secos pidiéndole dinero todos los días para esto. A mí esto me avergüenza. Como cubano. Me da pena ajena. Que el mundo vea que un cubano puede ser esto. Cuando me levanto a veces de madrugada para ir a las inspecciones de casa a la costa oeste y veo el esprejuicio lleno de hombres serios, familiares, trabajadores que se ve que han dormido muy poco y que van con su ropa de construcción a luchar por su familia, a trabajar. Y digo, coño, y esta gente no sale en las redes. Y lo que sale en las redes como un joven cubano es esta mierda. Y yo creo que es como que nadie le dice en la cara las cosas como son. Todo el mundo se ríe de todo mundo que se yo. Señor, el único carepinga que existe en la vida eres tú. El único anormal come mierda. Eres tú. Que estuviste en el mejor país del mundo y por flojo. Lojo. Hubo que darte dinero para que te fueras para Cuba. Ahora estás en Cuba y hay que darte dinero para que brinques para México y de México. Ahora el tronco de pinga no te deja, no sé qué. A qué hora, en qué año, en qué siglo, en qué década de tu ya vieja existencia te vas a dar cuenta que el único carepinga eres tú. Qué muchacho tan sanaco y tan anormal de verte. Pero bueno. Hay gente que le manda dinero. Yo me enteré de eso el otro día que me estaba riendo con alguien por ahí y me dice. Y ese sí, sí, yo he visto en vivo del que se pone en TikTok. No, no, y hay gente que le manda dinero. Entonces, oye, aquí a veces tú hablas con la gente y te dicen que mal está la economía. Qué mal está la economía, que esto que hoy hoy aquí es perfecto y es verdad. Pero yo no entiendo cómo siempre aparece gente para mantener a estos señores. Siempre aparece gente que le sobran 10 dólares, 20 dólares. Oye, mira que hay causas en el mundo a las cuales dedicar 10 dólares o 20 dólares. Yo soy donante. A hospital de niños con cáncer. Generalmente a niños que tienen determinadas circunstancias. Yo creo que darle dinero a los adultos. No es la mejor manera de ayudarlo. Darle información, darle trabajo, dar otra cosa. Pero hay gente que le manda dinero todos los días al salvaje. Bueno, y así nos va. Y así nos va. El pueblo los cría y el pueblo los mantiene. Pues que lo siga manteniendo. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. ¿Qué será, Vila? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años.